Bueno gente, acá estamos en un nuevo video Y como pudieron ver en el título, en este caso vamos a estar usando un ítem ilegal para meternos a bases Este ítem, al darle clic de hecho, nos teletransportará a la persona que nos pegó por última vez Le dará cooldown de perla de partner ítem y no lo dejará interactor con bloques A nosotros también nos va a dar fuerza 2 y speed 3, o sea, está súper OP Así que nada gente, recuerden que si me quieren ayudar dejando su like, son mages bienvenidos Y desde ya, muchas gracias por ver el video Bueno gente, acá estamos llegando a una base que dijo que estaba dejando entrar Recién vi, esto estaba abierto y era una fall trap, esto de acá abajo Así que nada, eso ya lo sé y me le voy a meter de una, ni lo voy a pensar Y como es 2 de alto vamos a perderle con el hueso para tener fuerza 2 Recuerden que tenemos la samurai, o sea, nos va a querer trapear Como sea que nos quiera trapear, le va a salir mal O sea, eso ya directamente es algo bastante obvio Creo que no tiene drop down, no, creo que no tiene drop down Así que bueno, usamos la anti-trap rod, por lo cual esto si él se mantiene un radio de 3 bloques míos No lo va a dejar construir, así que nada, tiene como un rato largo acá supongo Así que nada, ahí, ok, nos tenemos que taquear juntos con él Vamos a ver esto que nos da fuerza 2 Vamos a ver si es que lo podemos dejar right Que me gustaría ver la trampa como un poco más para afuera Ok, la entrada creo que ya expiró y me acabo de hacer por loco Ok, buenísimo Está encerrado, es el momento de usar la samurai Ay, pensé que estaba encerrado No me di cuenta gente, no me di cuenta Pensé que estaba encerrado en un, o sea, rompió justo cuando yo usé la samurai Nos quedan 5 segundos de fuerza 2 acá, tranqui Y lo terminamos matando Ay, sí gente, entrá, querés pasar Paso si querés Ok, me gustaría lutear a ver que tenía el chico que no sabría Ok, acá están sus cofres Ok, tenía un set que era un buen set Pero la verdad es que me gustaría matar a ese niñito bloques Acá gente, acá, acá, acá ¿Qué me falta? Acá Ay, se me escapó No, llegué a taparle, llegué a poner dos bloques nomás Bueno gente, este chico ya quedó right Bueno gente, acá estamos llegando a una base Y esta base es la que se metió Eimo Ayer si no me equivoco, que Eimo estaba que radiaba Porque lo habían matado Porque este chico está haciendo la trampa del pixel de agua Como la que había hecho yo con el cofre, si se acuerdan de mi video anterior Así que nada, tengo que estar preparado para eso Porque nada, ya los trapiaron ahí Supongo que están haciendo la misma trampa Así que nada, le voy a mandar un mensaje ahora que sube Vamos a ponerle MSG, XMAE Vamos a ponerle que suba Y una vez que está arriba Vemos a ver cómo nos manejamos adentro de esta base Vamos a prepararnos Vamos a dejar que abra Pero bueno, ahí estamos Vamos a parar de hacerlo acá un poquito de críticos Vamos a ver qué onda A la mierda A la mierda, está que construye un poquito rápido Este, no le vamos a mentir Construye, está que tiene dedos rápidos este chico Ok, vamos a darle con el hueso Tenemos, le tenemos con hueso Y nos podríamos tirar con él No, 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 que no se caiga, que no se caiga Sí, sí, hay que mojarlo para otro lado Puso una vuelo fresh O sea, que él ahora tiene fuerza de resistencia Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado, tengo que tener cuidado Y le vamos a usar nosotros Por lo cual ahora nosotros tenemos fuerza de resistencia Y él tiene weakness O sea, que le estamos sacando un montón de vida Y nos vamos a tirar Y creo que él está para este lado Acá la trampa Sí, ok, ok, ok Nos acaba de salir la trampa Y a él también le salió Ah, igual tenía agua Igual tenía agua, igual tenía agua Ok, gente, usamos la samurai Ya está, es el momento Ya lo usamos Lo usamos, lo usamos, lo usamos Ok, ok, ok Ya tenemos un par de segundos No puede hacer absolutamente nada Y creo que ya estaba bastante dreñado Y lo matamos Ok, gente, lo pudimos conseguir ray Lo pudimos dejar ray a este chico Ok, ¿qué tenía? ¿Tenía un par de par de ítems o no? ¿Dónde tenía el loot este chico? No tenía nada Eso que este chico A John lo mató a Imo, eh Ah, estaba haciendo pots a mano Pobrecito Bueno, a ver qué tenía él en su inventario Ah, la mierda Tenía un montón de par de ítems, gente Yo tenía tres Ball of Rage nada más Tenía muy pocos Combo Ability y Focus Mode Ah, la mierda Ah, estaba P1 aparte Pobrecito Bueno, gente La verdad es que le daría kits Pero... Nada La verdad es que me metí una base Con un clip que corté Y me gasté todos los kits Bueno, gente Acá acabamos de llegar a la base De un chico Que no veo Hola No lo veo What? Ok, no sé qué pasó, gente Pero bueno, ahora lo guié Y sí lo veo No sé si ustedes Miren, pero literalmente no lo veía Así que nada No sé Tiene barra jugo Volvió a entrar Y parece que ahora sí está Re copado el chico Porque me dejó de pegar O sea Yo me hubiese seguido matando No les voy a mentir Hay gente afuera Que, ok Si es que lo dejo raid Se me van a meter Y me van a robar el raid Claramente Así que bueno Sé que tengo que correr un poquito Así que nada Parece como que este chico Como que me está peleando Como que no No me está intentando trapear Ah, la mierda casi me mata Ah, la mierda casi me mata No sé que se tiró Pero casi me acaba matando Se ha tirado la galletita Gente que le dio forzados No estamos Ok, claramente Como acabamos de ver ahí Literalmente No nos tenemos que confiar en Viper Porque está un poquito La oferta está que saca un poquito Mucho de vida Ok, ahora si ya está Que se quiere tapar en bloques Y está que me bugea A mi un poco los bloques Vamos a pegarle un poquito Con el hueso Y le puedo pegarle uno por uno Ok, se salió el gente Se salió el literal Ok, ya le pegamos con el hueso Tenemos forzados Ok, lo vamos a hacer a su drop down Porque tenemos la seguridad De la ninja No sé como es su drop down Ok, es de dos lados Así, ok Vamos a seguirlo acá Se ve que el chico Tiene Deep Strider también Así que nada Vamos a seguir pegándole Con el hueso no Ya no Vamos a seguir así Haciendo un poco de crítica Vamos a usar el Krusty Donde literalmente Puedo perlear con él Si la perna me hubiese funcionado Perfecto Ahora ya nos va a tocar Usar la Samurai Pero me parece que voy a usar La ninja primero Creo que esto lo puedo hacer Cross perla Esto lo puedo hacer Cross perla para allá Pero bueno Ya fue, no lo voy a intentar Así que nada Vamos a que ahí nos pega Vamos a usar la ninja Vamos a ver que es su reacción A la ninja A ver que es lo que hace él Ok, se metió de nuevo A la drop down Que esto no fue una muy buena Ay, tengo un punta de parnerita Gente Si se puede usar el anti-trap rod Ok, igual acá no me puede hacer crítico Me tiene que abrir Ok, todavía no vamos a ninja Tira una losa Pero nada Tengo un switch O lo puedo switchar en un segundo Ya que rompe las slabs ahí Pero es lo mismo Tengo la mira desde acá ¿Vale que pica más para abajo? Como que me quiere picar Como una faltra A veces me quiere explifiar Ok, es lo que quise hacer Ok, vamos a hacer así Y la vamos a parlear uno uno por uno Y ahora vamos a usar La anti-trap rod Lo cual Tengo cinco segundos de cooldown Pero lo vamos a usar En tres segundos Para que no pueda romper Ni picar La anti-trap rod Ok, buenísimo Ya lo acabamos de usar Vamos a seguir haciendo críticos Ok, se acaba de usar el huevito a él Lo acaba de hacer el huevito Sigamos a usar el huevito El huevito ya expiró Nosotros tenemos un huevito Que lo saca de esto Lo tendríamos que estar ganando Y nos vamos a usar unos forzados después Tuki, tuki Vamos a esperar Que abrir la puerta de vaya No, lo acabamos de hacer por lo Vamos a usar forzados nosotros Y acá de tirar la mejor parla de su vida Pero se acaba de quedar guiado Pobrecito Ok, igual se puede picar o no Yo estoy en culo Así que no puedo hacer nada Ok, lo podría haber switchado Pero bueno, gente Ya es momento La verdad que creo que Tira la mejor parla de su vida Así que nada Ok, buenísimo Lo vamos a switchar ahí Ok, estamos en la mejor área Ok, literalmente estoy dentro de su base En ocho son dos puestantes de su base Que me va a tapar realmente, no Sí, me va a tapar Me gustaría poder pegarle con el hueso Si le puede Si le voy a pegarle con el hueso Hay un hito Que tenemos un hit con el hueso En el pego listo A gente usamos los sabores Vamos a hacer uno por uno Con el literal Peor legal Pero bien por acá estamos Ok, listo Acá vamos a un poco de críticos Obviamente no pueden imponer Ni sacar bloques No sé por cuánto tiempo La verdad que no me acuerdo Creo que le deben quedar Lo que a mí me queda de esfuerzos O sea, tres segundos Y nos vamos a hacer críticas Le vamos a pegarle con el hueso O sea, que tenemos otros Diez segundos de fuerza Y pobrecito ya Le debe estar pasando Tipo literalmente súper mal Pero no sé como no mueren Gente, ya a mí me sacan Un pincho de vida Que ha dejado eso Vamos a ver si podemos usar esto Ok, si usamos el barcel O sea, que tenemos Diez segundos más de fuerza Y lo terminamos matando Y le dejamos raid Amigo, gente literalmente He hecho un metáquilo Como treinta segundos de fuerza Fue impresionante Y acuérdense que tenemos gente arriba Así que eso va a poder acceder A retirarse Antes de que se tiren Le roben el raid Que miren, 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 miren Bueno, tienen hasta bar Así que no Me voy a retirar Porque si me hacen dos Una bomba Solamente me terminé matando Pues no tengo muchos pots Te agarre todo el loot del chico Que es una resistencia Me gustaría llevármela No, gente de Gigi Este raid Ok, bueno, gente Aquí estamos llegando A otra base Para meternos Vamos a ver si es que nos deja entrar Vamos a las señas con las perlas Somos uno solo Así que la mayoría de gente Suele dejar entrar Cuando es uno solo Así que nada Este tiene pinta Que sabe trapear Bueno, me voy a la cara Para verlo Que es bastante lento Pero nada Por cómo me hizo No sé por qué Me dio como la sensación Que sabe trapear Así que nada Nos vamos a preparar esto acá Y como mucho esto así Así que nada Vamos a esperar a que él suba De nuevo Ok 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 Me pasa por los huevos Lo que dije que pone lo que es lentos Mis cojones 33 Pone lo que es lentos Este Ok Ok, le pegamos con el hueso Y lo vamos a mantener de ese lado Si es que podemos Ok, no, no podemos No podemos Sí, sí, sí Creo que no se caiga Lo que nosotros queremos Es que yo no se caiga Su drop down Así que nada Vamos a ir haciendole crítico Vamos a ir haciendo crítico Acábamos a tirar Los nuevos rage Ahora Ya que él tiene weakness Y venen O sea, poison Vamos a darle un poco más de crítico Que tenemos fuerza 2 Y se logró tapar Porque es Messi Literalmente Lo que corre Messi Este chabón lo pone de bloques Así que nada Le podemos perder Ay, como no funciona Esa perla uno por uno Tendría que haber funcionado Literal Ok, vamos a usar el anti-trap road Para que no nos tape Literalmente ahora mismo No nos puede tapar Porque nada Me voy a quedar saltando Hasta tener una buena posibilidad Como esta Que nos metimos con él Pero el anti-trap road Ya nos había aspirado Buenísimo Ok, vamos a intentar usar La del time bar Ok, vamos a usar la del time bar Para ahora Vamos a usarla Que nos va a aparecer por ahí Que supongo que el chabón Lo habrá tapado igual Porque es inteligente Ok, no, no lo tapo Pero bueno Ah, no tenía cooldown de perla Siento que tengo El te saca el cooldown de perla La gente Lo que me parece Que lo que hace la jugada Con este chabón Es que me pegue Y que se tape en uno por uno Como que sabe siempre Donde estoy o no Tipo, como que el chabón Siempre me va a trapear Por mis alrededores Y yo tengo invios A mi nombre no me ve Eso es un poco raro Ok, ahora podría usar la samurai Y poronga Me está spameando La riconcha Y tu gorda puta bomba madre Ahora, está que me sigue pegando Y le podemos perder Ok, le peleamos, le peleamos Que se tape en uno por uno Gente, listo Usamos la samurai Ya está, ya está No se puede tapar Decime por favor Que está su drop down tapada Es mi sueño Así que nada Le vamos a hacer un poquito De críticos acá Y le está en cooldown de perla Así que no puedo hacer nada Y después vamos a hacer esto Y esto No sé si es que ya le puedo pegar Con el hueso Sí, sí, ya le puedo pegar Con el hueso Así que nada Le vamos a pegar con el hueso Acuérdense que él puede Perlear para afuera ahí Pero nada No creo que lo intenta hacer Así que nada Tres segundos más Tres segundos más De cuntos de pernazitas Que tenemos Y vamos a perlearle Y vamos a usar el crusty Que nos da más forzados todavía Vamos a darle un poquito de crítico Vamos a entrar A estaquearnos La mejor manera posible Aunque no soy muy bueno Tengo 200 ms la verdad Y me logro atapar Qué suerte Gente, qué suerte Así que usamos la nicha Ok, gente Estamos acá Usamos la nicha Vamos a usar el ojo de misa Y acá no puedo No puedo usar el ojo de misa Y ahora Supongo que me va a sacar el agua Aunque creo Me puedo quedar ahí parado No sé Ok, listo Usamos el ojo de misa ¿Se dio cuenta? Sí, se dio cuenta Usó el cartel Y quedó en la parte de arriba O sea que está todo sin hacer Y las perlas Hay veces que no andan Así que nada Gente, ahora nos toca tanquear La samurai O lo que sea Para no morir Y nada Ahora lo traigo de nuevo Cuando la puedo usar de nuevo Ok, gente Ya podemos usar la samurai Me tuve que ampliar Pero no, ahora usamos la samurai Y está en la mierda de nuevo el tipo Así que nada Ahora estamos en una situación De dos de alto Que se acaba de tirar para acá Que seguimos en la situación De dos de alto Así que nada Vamos a sacar nuestro hueso Para estar preparados Se tiró la drop down Y me gustaría pegarle con el hueso En el aire Que no fue lo que pude hacer Pero listo Ahora sí Ahora le pegamos con el hueso Por lo cual nosotros tenemos fuerza 2 Y él no Vamos a ver si es que Tropea Por favor tropea Recién mientras me estaba Atrapeando un soft focus mode Así que sí tiene partner de ítems Y sí los estuve usando Así que nada Vamos a esperar un par de segundos Y vamos a usar la anti trap rod Lo cual ahora Él tampoco puede poner bloques Y yo me puedo mantener En un radio de tres bloques con él Así que nada Vamos a intentar poder mantenernos Nos vamos a dar fuerza 2 En un segundo Nos dimos fuerza 2 Acá la también tenemos fuerza 2 Estamos sacando un montón de vida No sé la verdad Cómo es que está tanqueando Toda esta vida Y ahí sí lo podemos dejar Right Ok gente Costó Costó Esta trampa casi nos A la mierda gente Miren todo lo que tenía Casi nos trapean con esta trampa Así que nada Vamos a agarrar todo lo que podemos Stackear Y esta que jomea de nuevo Y me pega No sé por qué me pega No lo quiero matar yo Pero nada Quiero poder lootear Sin que nadie me moleste Y ahora sí Voy a proceder a retirarme Y lo voy a dejar Que él siga looteando Sus cosas No hay problema Pero me voy a retirar Con algunas parreritas Ya que tuve que usar bastantes En esta base Así que voy a ir para acá Y lo voy a retirar A ver No pierdes sabor a la caramelo Nos dejamos que va Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Me volví a probar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Y lo voy a retirar Mi bandolero Y yo soy de la藤 Y yo soy tu bandolero